Para concluir esta presentación, quiero que usen su imaginación y transporten su mente al Puerto Rico de principios del siglo pasado. Imagínense el anochecer después de una tarde lluviosa en la sala del compositor José Ignacio Quintón en Coamo. Tal vez se percibe el aroma de un café acabadito de colar, mientras el maestro, sentado ante su viejo piano, trata de arrancarle una nueva melodía. Toca varias notas y de repente un músico no invitado le interrumpe con dos notas en octava. Él no se percata y sigue tocando, y el músico intruce añade dos notas más. Sigue el maestro concentrado en su composición, pero ya esta vez, al final de una frase, se percata de las notas que este músico le ha añadido a su obra y son de su agrado, por lo que decide incorporarlas a la misma. Tal vez fue así que nació la danza del coquí, o tal vez no, pero es esta una de las más bonitas y conocidas obras del compositor José Ignacio Quintón, y con esas bellas notas quiero cerrar esta presentación, que espero haya sido de su completo agrado. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este precioso legado cultural de mi patria, Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.